Hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, este video es el primero de una serie de videos que voy a preparar teóricos para los estudiantes que pretendan ingresar a alguna ingeniería, fundamentalmente desde la Universidad Nacional de Cuyo, la Tecnológica Nacional. Como va a ser una secuencia, les voy a denominar a esta Ingeniería 1, Pre de Ingeniería 1. En esta oportunidad lo que voy a trabajar es la potenciación para recordarles un poco de las distintas operaciones que podíamos hacer con los números reales. Hoy voy a hablar de la potenciación. Bien, cuando nosotros tenemos una potenciación, tenemos un número A, al número A se lo denomina base, y al exponente, o sea, el B sería el exponente. Esto significa que si yo tengo A elevado a la B, lo que tengo que hacer es multiplicar por sí mismo A tantas veces como el exponente me lo indique, o sea, B veces. Tendría que multiplicar A por sí mismo. Es decir, que si tengo 5 al cubo, esto tengo que hacer 5 por 5 por 5, y me terminaría quedando 125. Esa es la definición de la potenciación. Lo que sí me interesa de la potenciación son algunas propiedades. ¿Me explico? Estas propiedades van a ser las siguientes. Así que como propiedades de la potenciación, vamos a poner acá propiedades. Bien, la primera de ellas es que, si el exponente es un número parvo, el resultado es siempre positivo, siempre es positivo. Ya no me importa el signo de la base, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, menos 3 elevado al cuadrado, eso me va a quedar 9 positivo. Y si tengo 3 elevado al cuadrado, me quedaría también 9 positivo. Porque menos 3 elevado al cuadrado sería menos 3 por menos 3. Por la regla de los signos, menos por menos nos daría más. Bien, señores. La segunda propiedad... Bueno, vamos a terminar de eso. Si el exponente, entonces, ahora, en vez de ser un número par, es un número impar, el resultado, decimos, conserva el signo de la base. ¿Qué significa esto? Que si la base es positiva, el resultado va a ser positivo. Y, en cambio, si la base es negativa, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, para volver con el menos, si yo tengo menos 3 elevado al cubo, esto me va a quedar menos 27. ¿Por qué queda menos 27? Porque lo tengo que hacer menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces, menos por menos más, por menos menos. Y 3 por 3 por 3 me daría 27. O si tengo 3 elevado al cubo, eso me daría 27 positivo. Bien. Bien, ojo, porque hay muchos errores en esto. No es lo mismo que a mí me digan menos paréntesis 2 al cuadrado, porque acá tendría que poner menos, y el resultado de 2 al cuadrado sería 4. Entonces, en ese caso, el resultado sería menos 4. ¿A qué me digan menos 2 entre paréntesis elevado al cuadrado? Que eso sería 4 positivo. Ojo con eso, que acá lo que me está diciendo es que la potenciación solo afecta al 2, que es la base, en cambio acá la potenciación, la base sería menos 2. Tengan cuidado con eso, por favor. Bien. Vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que cualquier expresión, o sea, cualquier número, cualquier expresión elevado a la 0, al 0, al 0, es igual a 1. Es decir, que si yo tengo 5 elevado a la 0, me va a dar 1. Si yo tengo menos 8, más 3, todo eso elevado a la 0, me da 1. Si yo tengo A elevado a la 0, eso me da 1, y así sucesivamente. La tercera sería que exponentes negativos, negativos, invierten la base. Cambiando el signo, por supuesto, el signo del exponente. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo 2 tercios elevado a la menos 2. Como este es negativo el exponente, esto lo invierto a la base, o sea, que lo puedo escribir 3 medios y cambio el signo del exponente, elevado a la 2. Otro ejemplito sería, supongamos que yo tengo X elevado a la menos 1. Eso es lo mismo que poner, porque debajo de la X hay un 1, aunque no esté escrito. Entonces, es lo mismo que poner 1 sobre X elevado a la 1. Y toda base elevado a la 1 es 1 sobre X. O sea, que si yo tuviese, por ejemplo, A sobre B elevado a la menos 3, esto es lo mismo que poner B sobre A elevado a la 3. ¿Bien? Espero que hasta ahí me vaya al siguiente. La cuarta propiedad, el orden es aleatorio mío, ¿eh? No significa que estén nada más así en toda la bibliografía. Yo les puesto este orden porque son las que más considero importantes. La cuarta dice que la potenciación es distributiva, distributiva respecto del producto y cociente. Esto, creo yo, es multiplicación y división. Por ejemplo, si yo tengo entonces A por X más por C, todo eso elevado a la 2, esto lo puedo escribir como A a la 2 por X a la 2 por C a la 2. O si tuviese 5 sobre 3 elevado a la 3, esto lo puedo escribir como 5 al cubo por sobre 3 al cubo. O sea, siempre se distribuye con respecto al producto, que es la multiplicación y al cociente. Ojo piojos, que la potencia no es distributiva. Con respecto a la suma o a la resta. O sea, si yo tengo 2 más 3, todo eso elevado a al cuadrado, mi loco es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso está mal. Chao, se va, te fuiste. No se distribuye respecto de la suma o resta, eso está mal. ¿Bien? Ok. La quinta propiedad es que exponentes fraccionarios nos indican raíces. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 1 medio, esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 2. Este voy a cambiar acá para que se quede más bonito. Supongamos 3 a la 1 medio, esto sería la raíz cuadrada de 3. O sea, ese 2 es el índice de raíz. Si yo tuviese 5 elevado a la 3 quintos, esto es lo mismo que tener la raíz quinta de 5 elevado a la 3. Es decir, que cuando yo tengo un número cualquiera elevado a una fracción, nq, el q es el índice de la raíz, el índice, y este es el exponente de la base. O sea, que esto me quedaría entonces la raíz de índice q de la a elevado a la n. Bien. Bueno. Y vamos a las últimas 3 propiedades que son las que sí me interesan mucho. La sexta propiedad, la sexta, se denomina producto de potencias de igual base. Con esta propiedad los exponentes se suman. Por ejemplo, si yo tengo a elevado a la p por a elevado a la q por a elevado a la menos r, supongamos, nos quedaría entonces a elevado a la p más q menos r. Para darles un ejemplo numérico, supongamos que tengo 2 elevado al cubo por 2 elevado a la quinta por 2 elevado a la menos 3 por 2 elevado a la 8. Entonces, acá me quedaría 2 elevado a la 3 más 5 menos 3 más 8. O sea, que me quedaría 3 más 5 menos 3 más 8 cancelo los 3, es decir, que me queda 2 elevado a la 13. Ese sería el resultado. ¿Bien? Después, cuando ya será el productor, hay que enunciarla del cociente, que sería la sexta. Entonces, el cociente de potencias de igual base, los exponentes acá se restan. Es decir, que si yo tengo a elevado a la p sobre a elevado a la q, esto termina siendo a elevado a la p menos q. ¿Bien? La justificación de esto es por lo que podíamos hablar de cambiar desde el signo al exponente. O sea, a elevado a la q es lo mismo que tener a elevado a la menos q cuando doy vuelta a la base y de ahí haría la propiedad anterior. Por ejemplito, supongamos que tenemos entonces 2 elevado a la quinta sobre 2 elevado a la menos 3. Esto me termina quedando 2 elevado a la quinta menos menos 3 de este. Menos por menos se me hace más, o sea que me queda 2 elevado a la quinta más 3 termina siendo 2 elevado a la 8 el resultado. ¿Bien? Espero que hasta ahí me vayan solucionando la vida. La sexta propiedad La séptima, perdón, dice que se llama potencia de potencia. En este caso los exponentes se multiplican. ¿Bien? O sea que si yo tengo a elevado a la p y a su vez está elevado a la q esto es lo mismo que tener a elevado a la p por q. Por ejemplo, si yo tengo entonces 3 elevado al cuadrado elevado a la sexta y a su vez elevado a la menos 2 esto me quedaría la base que es 3 elevado a la 2 por 6 por menos 2. es decir que me queda 3 elevado 2 por 6 son 12 por menos 2 menos 24. ¿Bien? O lo que es lo mismo 1 sobre 3 elevado a la 24. Cualquiera de las dos formas es correcta. Hasta ahí tendríamos estas que son propiedades que han visto en el colegio secundario pero es bueno saberlo porque es práctico esto y vamos a recordarle algunos productos especiales que son el denominado binomio al cuadrado un binomio al cuadrado se dice binomio porque tiene dos términos que le voy a llamar a más b y eso está elevado al cuadrado el desarrollo de esto era el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo después otra que tienen que recordar bien es el binomio al cubo el binomio al cubo a más b elevado al cubo acá en vez del cuadrado sería el primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado por el segundo a la uno más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo y para que lo recuerden que este nunca lo han visto en el colegio se llama un trinomio al cuadrado un trinomio al cuadrado bien supongamos que el trinomio sea a más b más c todo eso elevado al cuadrado el desarrollo de esto es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más dos veces el primero por el tercero más dos veces el segundo por el tercero hecho con una suerte de combinación de letras este por este después este por este y después por último este por este que son estas tres partes bien al primero el binomio al cuadrado a esto se lo conocen como se lo conocen como trinomio al cuadrado perfecto y esto se lo conoce como cuatrinomio al cubo perfecto porque hay cuatro términos ¿ves? por eso el resultado de un binomio al cuadrado es un cuatrinomio al cubo perfecto el resultado de un binomio al cuadrado es un trinomio al cuadrado perfecto repito entonces el resultado de un binomio al cuadrado trinomio al cuadrado perfecto el resultado de un binomio al cubo es un cuatrinomio al cubo perfecto Bueno chicos, este es el capítulo 1 de los ingresos a ingeniería, espero que les sirva y a trabajar carajo. Besos, nos vemos.